Quiero atrapar su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche en vera mojado en ti, un pez para bordar, decorarles tu cintura y hacer si vuelas de amor por donde quiera, pasar la noche en vera mojado en ti, un pez para bordar, decorarles tu cintura la imprescindible delusión, sueña corazón, no denuble esa amargura ay, 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 este corazón se descunda de impaciencia ante tu voz pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche en vera mojado en ti, un pez para bordar, decorarles tu cintura y hacer si vuelas de amor por donde quiera, pasar la noche en vera mojado en ti, un pez para bordar, decorarles tu cintura y hacer si vuelas de amor por donde quiera, pasar la noche en vera mojado en ti, un pez para bordar, decorarles tu cintura y hacer si vuelas de amor por donde quiera, pasar la noche en vera seria, mojado en ti, un pez para bordar, decorarles tu cintura y hacer si vuelas de amor por donde quiera, pasar la noche en vera ojalá soldadendo por donde quiera, pasar la noche en vera Patreon y hacer si vuelas de amor por donde quiera, pasar la noche en vera Oh, pasar la noche en veras, mojadas en ti. Oh, ver, para colar en cajitas, en su cintura, y hacer siluetas de amor, la verdadera. Oh, como saciar esa locura, mojada en ti. Oh, oh, oh. Muchas gracias.